Niña, que empiezas a verte y sentirte mujer y a sentir cosas bellas y nuevas. Niña, que empiezas a caminar por el mundo sin manos, sin bridas ni riendas. Espera, espera, que aún te queda mucho por caminar. Espera, espera, que aún te queda mucho por caminar. Niña, que un día te miras desnuda al espejo y ves que tu infancia se aleja. Niña, que un día escuchas palabras de amor y te callas y sientes vergüenza. Espera, espera, que aún te queda mucho por caminar. Espera, 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 que aún te queda mucho por caminar. Niña, que un día en el umbral de tu puerta te besan los labios y tiemblas. Niña, que un día te crees que el amor se termina y amarras tu vida a cualquiera. Espera, 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 que aún te queda mucho por caminar. Espera, 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 que aún te queda mucho por caminar. Espera, 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 que aún te queda mucho por caminar. Espera, 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 que aún te queda mucho por caminar. Espera, espera, que aún te queda mucho por caminar. Espera, espera, espera... Buscándole...